Hola queridos amigos de Confenalco Antioquia, les mandamos un abrazo gigante y de entrada les damos la bienvenida a la receta, este espacio donde decantamos sabores, donde encontramos el agridulce, el dulce, el salado y el picante de muchas vidas que se mueven en torno a las artes, a la cultura y hoy justamente estoy feliz de acompañarlos desde este espacio, vamos a estar disfrutando, nos vamos a reír mucho mi nombre es Diego Londoño, les doy la bienvenida a la receta, hoy con Cristina Toro que alegría estar contigo acá, que compartamos un rato, que hablemos de comida, que hablemos de la risa, de la comedia el humor, del ser antioqueño y por supuesto también del águila descalza, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de poderles contar a todos estos audientes, ¿cómo se llama eso? No es televidentes ni oyentes, yo creo que son usuarios digitales Ah, verdad, hay que inventar esa nueva denominación Sí, oyentes, televidentes y acá pues están oyendo, están viendo, yo creo que son usuarios digitales les mandamos un abrazo gigante y pues Cristina, hay tantas cosas para hablar vamos a hablar de, obviamente, comida, que es lo que nos reúne en este espacio en Confenalco y por supuesto de esa historia maravillosa que ha tenido el águila descalza y pues ustedes dos que nos han hecho reír tanto y ¿qué desayunaste hoy? Ah, hoy sí desayuné trancado porque tengo un día, no se imaginan entonces hoy frutica picada, arepa, que no falta, con huevo y con una variedad de cebollas hoy era puerro, roja y blanca y bueno, delicioso Hablemos un poquito de comida y nos vamos yendo por las ramas acá la idea es que conversemos de manera tranquila Hablemos de tu infancia, ¿qué recuerdas de la comida y de la infancia en tu familia? Bueno, yo tengo un gran recuerdo de infancia que es Son Son porque mi familia paterna es de ese pueblo maravilloso y yo creo que, bueno, yo tuve una primera parte de mi infancia en la cual no quería comer yo no sé cómo fue la cosa tan horrible porque me encanta comer ahora pero era de las que había que pelar para que comiera pero allá en Son Son había una relación con la gastronomía muy impresionante porque, bueno, cocinaban con leña la casa del pueblo que era una casa enorme con dos patios que tenía estanque para patos, tenía gallinas los huevos de patos y de gallinas se cogían de la huerta también todo se cultivaba ahí, o sea, la cebolla, junca, los tomates de árbol, las moras había manzanas criollas que eran ácidas, deliciosas y había todos unos rituales que desde por la mañana empezaban se sentía el olor del maíz cocinando, se hacían las arepas, hacían el chocolate, la panela, la ponían a derretir entonces era olía muchísimo, todo el tiempo estaba oliendo y había unos estantes, los bufés, ¿cierto? no, el bife, el bife, donde guardaban los postres entonces hacían queso de guanábana, queso de piña Miguelucho bueno, ese no, bueno, sí, claro, la leche cortada, por supuesto el Miguelucho, infaltable y hacían el arequipe de mi abuela entonces los recuerdos son más de dulce porque ya después, cuando ya empecé a comer por supuesto todo el gusto por la variedad de sopas eso era la sopa de guineo, la sopa de racacha la sopa de la mezcla de tubérculos estaban las, casi no se comían las verduras era una cosa como extraña o si las hacían, cogían la pobre coliflor y la envolvían en harina de trigo y la ponían a freír bueno, toda esa, en pelota no se la comía uno era como para taparla pues y casi siempre, o sea, el afecto por las verduras fue muy tardío pero los guisos, nos tocó por ejemplo el ritual de la matada del carnero de pelar el animalito de ver todo el proceso que después se volviera tapete pero ver todo, cómo hacían la morcilla cómo desentrañaban el animal lo mismo que eran las ceremonias con las gallinas que era pues todo un cuento de cogerlas, de la matada de la gallina que había el tío que la mataba estaba la desplumada toda la desangrada bueno, unos procesos que ya no existen porque ahora todo es sacado del mercado pero son recuerdos muy, muy lindos ¿y qué crees que de pronto cuál fue el click para que volvieras a comer? pues para que empezaras de hecho a comer bueno, yo creo que todavía no había llegado Freud a mi vida entonces entonces la pela no sirvió me mandaron un jarabe que todavía me acuerdo se llamaba Periactin Vita ¡ay! que han dicho y ahí me agarré yo a comer y para acabar de ajustar en esa época coincidió con que yo estaba leyendo el Testamento del Paisa ok que ahí está toda esa descripción impresionante de la comida entonces yo empecé a amar la comida antioqueña de una manera muy especial y le debo mucho de mis kilos de más de esa época al Testamento del Paisa y al Periactin Vita Cristina tú cuando eras niña ¿recuerdas que tuvieras algunas como algún protagonismo desde la risa desde contar historias ¿eras tímida o eras elocuente? bueno, yo desde chiquita llamaba mucho la atención por el pelo y porque era muy chiquita entonces y como me entraron al colegio yo me ranché cuando mi hermana que es mayor que yo un año entró al colegio yo me ranché que me tenían que llevar a mí también entonces yo entré de un año menos de la edad que era propicia pues para estar estudiando entonces era la más chiquita del salón y como era claspita entonces llamaba mucho la atención y desde muy chiquita pues me nombraron reina de segundo jardín en esa época era como el prekínder 2 ¿cierto? y ahí empecé a tener actividades públicas cantaba en todos los coros siempre estaba en los actos públicos mi primera sesión de comedia la hice en el colegio de San Ignacio en un acto público en el cual yo hacía el personaje de una esclava que era la que le llevaba las arras a los que se iban a cazar entonces yo llevaba con un cojincito de terciopelo y ahí tenía las joyas y apenas entregaba las arras ellos se abrazaban y se cerraba el telón y salía ya toda la compañía a recibir los aplausos y yo adelante siempre la más chiquita y en esa se cerró el telón y yo quedé por fuera del telón y la escena mía tratando de volver a entrar a escena pues tras escena todavía la gente se está riendo fue bastante divertido entonces bueno yo creo que ya estaba inaugurada para la comedia desde ahí arrancó un poco el asunto bueno y obviamente antes de meternos por la receta que nos vas a presentar que además nos alegra esa preparación tan deliciosa y que es muy fácil para prepararlo a todos lo digo yo pues que no sé cocinar yo creo que me quedaría bien hablemos un poco del inicio del águila descalza cuando llega ese inicio que ya bajó justo a 40 años ¿verdad? Sí, fue en el 80 ya 41 se nos olvida la tabla del bueno Carlos Mario fundó el águila descalza en 1980 y en esa primera etapa hizo obras como Mi mamá me mima El piso que quiso ser tutor El sueño de las escalinatas Medellín a suyas contigo La cantante calva Tanto tango y yo llegué en 1985 ya había visto su trabajo yo trabajaba como investigadora en el Instituto de Integración Cultural Alquirama y había hecho una investigación sobre la historia del teatro en Antioquia y particularmente sobre el movimiento teatral en el año 1982 donde tuve la oportunidad de conocer a Carlos Mario entrevistarlo ver como su propuesta que era bastante loca y bastante intensa yo creo que en ese momento solo pude percibir que dos propuestas como muy obsesionadas con la profesionalización que era pequeño teatro y el águila descalza obviamente había muchos grupos de los que todavía perviven pero me llamó mucho la atención ese par de propuestas y Carlos Mario también trabajó en el grupo de teatro de AFIT donde yo estudiaba me invitaba mucho a que yo fuera pero nunca trabajé con él yo cuando estaba en el coro de AFIT pero sí asistía a las obras siempre el teatro me había gustado pues obviamente era mi tema de investigación como para la tesis de grado de la universidad no era tesis pero el trabajo de práctica y entonces cuando tuve la oportunidad de llegar en 1985 yo venía de un viaje a Europa todavía con el cambio de horario fui a ver la obra él estaba presentando la cantante Calva y así a los seis personajes y me invitó a que trabajara con él y bueno yo dije listo y así empezamos ya llevo 36 años en el Águila Descalza más de 40 horas ha sido un proceso muy lindo porque no solamente ha sido el trabajo de crear una dramaturgia propia sino también poder haber construido una sala teatral una sede como la que tenemos acá en el barrio que es un orgullo para mí y para toda la ciudad ese encuentro fue pirotécnico yo siento que eso fue muy afortunado para tu vida para la vida de Carlos Mario para la vida de todos nosotros algún recuerdo que tengas de ese inicio que sentías te dio susto creías que era el camino que se debía tomar y que debía tomar tu vida en algún momento has pensado en eso pero que recuerdas de ese inicio bueno son muchas cosas yo creo que era como el paso al vacío pero sin regreso yo dije porque ya había tratado de hacer muchas cosas en la vida tenía 25 años y ya había terminado la carrera de administración de empresas no quería ser administradora de empresas lo cual me ha tocado afortunadamente tengo la formación porque digamos poderlo ser para un proyecto personal ha sido maravilloso pero yo quería era escribir yo quería estar dedicada al arte y cuando ya resultó esta propuesta de Carlos Mario yo dije no tengo regreso no puedo decir que no que ya no más entonces era como dice Carlos Mario en alguna de las horas al charco o a Santa Rosa teatro es teatro y así todo el mundo me decía de qué vas a vivir y la elección era no si hay que morir morimos pero no me voy a a ir hacia atrás entonces yo creo que fue el recuerdo es como de la decisión de esto no lo tiene regreso y bueno justamente estamos en este espacio maravilloso como ustedes pueden ver bueno Andeja Paz el sueño del pibe Gringolombia todo lo que tenemos acá y esta casa es es de verdad como entender el ritual del amor al arte al oficio de también brindarle un montón de espacios a la gente en Medellín y es la materialización de un sueño hablamos de esta casa tan increíble bueno esta casa era el sueño de nosotros dos cuando empezamos estaba Carlos Mario en esa época en el 85 tenía una piecita que era su teatro donde cabían siete personas y se llenaba y los domingos veníamos a la retreta y después nos veníamos a caminar por Prado y llegábamos a esta casa y nos quedábamos extasiados y decíamos esta casa tiene que ser de nosotros muchas veces no teníamos con qué pagar el bus de regreso pero ya decíamos va a ser de nosotros y cuando uno sueña así como tan determinadamente yo creo que las cosas se le cumplen y alguna vez ya cuando habíamos hecho país paisa estábamos en Bogotá en una temporada de seis meses a la cual de la cual nos escapábamos los fines de semana veníamos y encontramos un letrero un anuncio en el periódico El Mundo donde anunciaban que esta casa estaba en venta y nos dio como una emoción muy grande y vinimos a hacerle el negocio teníamos valía 36 millones de pesos y teníamos un millón de pesos reunidos y dijimos listo la compramos y bueno nos creyeron y la pudimos pagar afortunadamente pues bueno qué maravilla Cristina y lo que nos reúne en esta ocasión es la comida y de eso no solamente nos gusta hablar sino que nos gusta comer yo creo que es una de las cosas que a uno más le gusta en la vida y justo pues Cristina nos va a presentar su receta y estos son los ingredientes vamos a preparar un almuerzo o una comida que consta de tres platos uno es la trucha penderisco un arroz crispetudo y otro es una ensalada de lechuga mango y aguacate mi cocina se hace con lo que haiga y en este caso pues lo que había era esta trucha que ya estaba partida y estaba marinada con jengibre albahaca ajo y romero a estos ingredientes le sumamos también la sal y el aceite de oliva los ingredientes de la trucha pueden ser reemplazados por una trucha normal o por un salmón o por cualquier otro pescado los ingredientes del arroz son una medida de arroz integral por cuatro medidas de agua un poquito de semillas de cilantro y otro poquito de semillas de comino por supuesto aceite en este caso de oliva y sal y los ingredientes de la ensalada son lechuga fresca mango maduro partido y en este caso del azar que nos trajo un aguacate maduro al final también se adereza con semillas de chía bueno eso si no es fácil de encontrar yo tengo una política digamos frente a mi cocina yo digo que algún día va a sacar un libro que se llama con lo que haiga yo cocino con lo que haiga y con lo que haiga era que ese día casualmente no vayan a creer que mi niebla es tan sofisticada había una trucha que me trajo don Jesús María Hoyos que es uno de nuestros trabajadores más amados pero no todos son muy amados pero es que Chucho lleva 25 años con nosotros y él tiene su familia en Urrao entonces acababa de llegar de visitar a su mamá en Urrao y se apareció con tremenda trucha y voy a confesar la trucha ya estaba el día que llegué a ver con lo que haiga que había para cocinar para esta grabación ya la trucha estaba alineada ya estaba doña Gloria Restrepo que me ayuda pues en esos asuntos culinarios le había echado ajo jengibre había ido a la huerta de mi casa que tenemos huertica por fortuna porque vivimos en estas casas grandes de Prado donde uno se puede dar ese lujo había sacado algunos tallitos pues hojitas de romero y albahaca y le había exprimido un limón y además ya la había partido por la mitad yo la hubiera dejado enterita pero ya como es con lo que haiga ya estaba así entonces lo que hice fue dejarla que se pusiera a temperatura ambiente y ya continuar pues con el proceso que ustedes ya lo van a ver por supuesto Cristina como es un día tuyo ahorita estábamos hablando que hoy por ejemplo estás full pero pero como es un día tuyo que hora te levantas cuáles las rutinas es yoga ves serie lees cocinas que haces un día normal bueno ahora que ya estoy en temporada entonces los días normales son de lunes a viernes siempre a las nueve de la mañana tengo clase de yoga o sea intercalo unas veces yoga y otras como de trabajo de fortalecimiento muscular tengo una profe maravillosa que bueno me ha cambiado la vida de verdad que es muy importante para mí Melissa Castaño es como abrirle los ojos y poder tener esa experiencia pues de con el cuerpo después de esto pues el desayuno luego entiendo con cosas de la oficina en la mañana pues cada vez digamos que he tratado de reducir más ese tiempo del trabajo administrativo tengo un equipo muy bueno ahora pues estamos reducidos a nuestra mínima expresión pero entonces eso facilita mucho las cosas y como realmente por fortuna el público nos está acompañando entonces no es mucho lo que hay que hacer adicional que antes pues estaba el trabajo de mercadeo todo esto ahora nosotros somos antes no podemos atender todas las entrevistas que nos solicitan bueno entonces en las mañanas estoy como un poco con eso y en las tardes leo escribo tengo un trabajo permanente pues de con la literatura tanto como lectora así como escritora últimamente me ha dado por hacer reseñas de libros cada que leo algo me encarreto y escribo un poco sobre eso que es un oficio que ya había desempeñado hacía tiempo antes de empezar con el teatro y cuando trabajaba como investigadora tenía un tiempo aparte en el cual hacía trabajaba como freelance para algunas revistas nacionales estudiando artículos crónicas y también para el boletín bibliográfico y cultural del Banco de la República donde hacía reseñas de libros eso me gusta entonces bueno y ahí estoy trabajando como en la edición de mi próxima publicación de poesía bueno básicamente eso los fines de semana visito a mis padres y es una vida muy ahora con la pandemia mucho más en el encierro oye se oye se oye no que suene que suene el barrio esta es la ciudad esto es pura urbe y eso que no ha pasado el del aguacate el de el de la huerta que camina pues cuando llegue el aguacate lo llamamos si como en la receta que yo ya había terminado cuando aguacate yo preste para acá Cristina hablemos un poco de tu relación con Carlos Mario como funciona pues obviamente todo ese trasegar que ustedes han tenido desde hace tanto tiempo como se convierten en socios en compinches y como crean este universo tan mágico llamado el águila descalza también bueno la relación con Carlos Mario es una relación maravillosa de toda la vida digamos hemos pasado por muchas etapas en nuestra relación primero matrimonio después nos divorciamos pero nunca nunca nos separamos realmente es una cosa muy especial al revés de todas las parejas cuando disuelven la relación que la pelea es esto es mío la pelea no está eso es suyo como le ocurre usted se queda con eso no 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 eso es suyo no 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 yo no me quiero quedar con nada por eso decidimos que todos los objetos y todas las antigüedades y cosas que nos habíamos encontrado en el camino se volvieron colas obras de arte que están acá en el museo del águila descalza hace algunos años y esto lo contamos en coronavirus la obra que estamos presentando ahora después de la pandemia ya nos habíamos casado de nuevo pero cada cual seguía viviendo en su casa y durante la pandemia pasamos 50 días sin vernos que fue una cosa durísima durísima porque nosotros pues todo el día para arriba y para abajo nos despedíamos por la noche para cada cual para su casa pero pues la relación era de muchísima unión entonces esos 50 días fueron muy duros y decidimos que no queríamos seguir así ya ese primer fin de semana se quedó en mi casa y a la semana siguiente llegó de Morral y no se ha ido entonces así estamos contando eso también en la obra ha sido maravilloso la convivencia yo pensaba yo ya juraba que yo no era capaz de vivir con nadie y ahora digo yo cómo hacía para vivir sin este negro tan maravilloso es una compañía increíble y además poder crear juntos eso no es una cosa que todo el mundo se puede dar ese lujo porque por ejemplo las obras siempre están en construcción el que vio la obra el 4 de agosto y viene ahora dice ah pero le cambiaron esto le cambiaron esto todo el tiempo y entonces nosotros en el cotidiano siempre estamos hablando aquí le ponemos tal cosa o quitemos esto entonces es muy rico pues estar en una creación permanente además porque bueno Carlos Mario es un lector impresionante ve muy muchísimo ah eso me faltó en mi rutina normalmente en las tardes nos pegamos de alguna de las de los ciclos que estamos haciendo por ejemplo en la pandemia nos vimos pues yo no sé más de 40 películas de cine francés hemos hecho como como rutas por ciertos autores que nos apasionan entonces bueno vemos muchos muchos cine en casa pues y leemos juntos vemos libros de arte juntos eso es otra casi que nos recorrimos un museo juntos con muchísima frecuencia pues en imágenes tenemos una biblioteca impresionante porque él es un pulpo de esos que ya que recoge primeras ediciones de todos los libros que tiene tenemos una colección de libros de arte muy muy bella entonces bueno es como una un trabajo siempre alrededor del arte muy intenso Cristina como es la construcción y el proceso de construcción de una obra como inicia como lo van desarrollando obviamente cuando se presenta pues como nos cuentas eso va mutando según cosas que se perciben en el público que creen que de pronto gustan más pero como como arranca ese momento inicial me imagino que es como una hoja en blanco también como pasa bueno inicialmente Carlos Mario escribe la obra él es el autor del texto básico pero es que el negro es muy extenso no es que por él más barata sería un un picado de fútbol en una esquina al lado de pues por él las obras durarían siete o ocho horas por ejemplo para hablar en términos como para que sea visible ahora estamos trabajando sobre un texto que después de recortarlo mucho quedó en 24 páginas y está durando hora y media pero el texto original era 120 páginas entonces sigo yo ya con el trabajo de edición como es una escritura muy automática la de él a veces hay que definir esto lo dijo quién esto lo dijo quién él escribe texto y yo armo y ya después con esa primera armazón que tenemos vamos memorizando yo vuelvo y desde que ya está ese primer esqueleto yo ya le advierto esto está muy largo esto hay que cortarle no, no, no hágale así que no sé qué mucho trabajo pues que se desprenda de textos pero finalmente pues vamos haciendo esa edición y luego ya con el público que es el verdadero editor nos damos cuenta qué va qué no va cuál es el ritmo entonces es un trabajo permanente que no termina hasta que uno deja de presentar la obra ¿ensayan en la casa en algunos momentos o todo lo dejan para el escenario para las tablas? bueno aquí en esta siempre ensayábamos normalmente bueno hay una parte que es el trabajo de memorización personal que es cada cual y hacemos pasones pues en esta de pandemia los hacíamos en casa pasones de texto como repitiendo pues así como loro mojado porque hay que llegar a esa velocidad de loro mojado y ya después sí empezamos la puesta en escena aquí pero particularmente con esta obra estábamos en Miami e hicimos una de las primeras los primeros ensayos de montaje fueron en el Teatro Trail de Miami y ya luego sí empezamos acá en el teatro nuestro pero básicamente es eso pasar de la interiorización a compartir y ya después a volverlo como una mezcla una función con lo que pasa con el público de pronto esta pregunta puede ser rara pero ¿cómo puede uno hacer como un símil o juntar conceptos entre el teatro y la cocina y tu cocina y la manera de cocinar y la manera de hacer teatro también? Bueno pues ahí tenemos una obra que es Bandeja Paisa que habla justamente de ese tema de la cocina la relación con la comida pero sí yo creo que hay una receta que es la forma como dice el que escribe lo que va a ser un plato y otra cosa es cómo está el fuego que yo creo que es el público también cierto eso le pone puntos de cocción a las cosas pero yo creo que tiene mucho que ver es armar armar un producto final a partir de unos ingredientes a los cuales hay que ponerle la energía del creador para que se puedan fundir y puedan hacer generar un buen gusto y un buen aroma ¿Cómo nos podría describir tu cocina? Bueno como decía pues es con lo que haiga pero es eso yo creo que una de las cosas importantes yo a veces digo ve le vas a agachar el cuento al negro a lo mejor se fue porque es que a él le da mucha pereza cocinar y yo sí cocino muy rico pero me ayuda mucho pero es uno de los encantos también yo creo de esa relación poder estar juntos en la cocinada yo creo que la esencia de la cocina es poner mucho cuidado y probar uno no puede dejar una leche hirviendo y descuidarse porque se le riega uno no puede dejar una arepa calentando porque no es sino que se voltee y ahí mismo se le quemó y hay una escena muy divertida creo que es en Colcha de Retazos donde Jesúsita Restrepo habla del tema es como el amor ¿cierto? uno no se puede descuidar un momento porque se pasa o le queda crudo o sea las cosas hay que estar ahí no hay nada escrito en la cocina hay que improvisar hay que probar hay que variar cuando una cosa se daña o sea no todo lo feo es desechable yo creo que volver a mezclar volver a picar es como reconvenir como en la vida ¿cierto? la cocina es como un camino también para uno entenderse a uno mismo la cocina es como la vida y acá nada se nos va a pegar ni nada se nos va a quemar por eso vamos a Cristina a cocinar esta es la receta empezamos con la trucha que se deja a temperatura ambiente con los ingredientes con los que se marina y se baña en aceite de oliva repartiendo lo bien con unas pinzas para que la piel quede impregnada y entre tanto se pone a calentar el horno a una buena temperatura alta porque la idea es que reciba mucho fuego en un principio y ya después quede muy poco tiempo para que no se pase para que quede jugosa la preparación del arroz empieza con ponerle una olla con un poco de aceite de oliva a la cual le agregamos la medida de arroz y empezamos a revolver para que vaya tomando color es muy rico oler ese momento en el cual el arroz se va volviendo pasando como a una tonalidad blanca y después ya va cogiendo un color más tostadito ese tono puede ser a gusto a mí me encanta que se tueste que quede como así como crispetas pues y luego le vamos agregando muy despacio las medidas de agua primero una tacita se deja que hierva luego se va agregando otra tacita y así lentamente y sucesivamente hasta que ya quede toda el agua reunida con el arroz a esto se le agrega sal un poco de semillas de cilantro y de semillas de comino entonces vamos agregando los ingredientes vamos revolviendo el agua la agregamos de a poco de a taza la idea es agregarla y dejar que vuelva y coja el punto de hervor lentamente hasta que ya está en las cuatro medidas y se deja hervir cuando el agua del arroz ha secado procedemos a tapar la olla a bajar la temperatura en este caso por ser un fogón de gas entonces ponemos una parrilla una temperatura que realmente sea baja para que de lentitud al proceso que sigue o si no se pone en bajo bueno también cada cual conoce su fogón entonces el punto ya se lo da cada cual a su gusto pues la idea es que no se queme pero sí que alcance como a transformarse porque a quienes les gusta el arroz muy seco a mí me gusta húmedo en cuanto a la trucha la ponemos al horno que ya está muy caliente la idea es que se caliente mucho el aceite para que empiece a dorar la piel pero inmediatamente se baje la temperatura para que no se pase de punto es un animal muy delicado y dependiendo del grosor será el punto así que hay que estar atentos para que cuando brote las goticas blancas como de la sustancia que se evapora entonces ya la trucha está la preparación de la ensalada es muy sencilla uno pone una lechuga fresca en agua con hielo yo siempre lo hago e incluso cuando la lechuga no está muy fresca la revive de una manera asombrosa entonces con este efecto del hielo y el agua se pone más crocante se deja un tiempito ahí luego se se centrifuga bueno previamente sacándole el agua y se sirve en una bandeja yo tengo acá mango picado entonces se lo agrego y decoro con semillas de chía pasó el señor del aguacate así que ni modo despreciarlo y aquí está nuestra ensalada para servir a la mesa cada quien ya puede aderezarla con aceite de oliva con vinagre bueno con lo que elija ya está la trucha ya tiene el color deseado así que la sacamos del horno y el arroz también dio punto así que lo podemos servir y aquí tenemos estos platos deliciosos bueno me encantó delicioso esta receta es muy rica y muy rápida yo como estaba tan atareada en estos días ya tenía hasta pena porque no he hecho la receta no he hecho la receta no he hecho la receta y ese día ese fue el almuerzo yo empecé antecitos y bueno en un momentico estuvo es lo que tarden las cosas en hacer su proceso pero ay pero es rico cocinar si todo el tiempo estamos en búsqueda de muchas cosas y sobre todo de la felicidad tú que crees que pues obviamente ya sabemos a grandes rasgos que te hace feliz pero esas pequeñas cosas que hacen feliz a Cristina mira yo creo que una de las cosas lindas que me pasó en la pandemia fue encontrar el gusto en las en las cosas cotidianas en esa primera etapa en la cual yo estuve sola y esa casa tiene ocho baños y y tiene seiscientos cuarenta metros de área Dios o sea eso es una de esas un vegestorio de estos de Prado y yo empecé a sacarle gusto a a recorrer la baldosa a a buscar a pensar que pasaba en eso o sea en que en que las cosas que hacía que parecerían rutina tenían un sentido porque era volver a pasar por donde hacía más de pues la casa es del del qué del no del cuarenta años cuarenta cuarenta y uno y esta es del esta es del 16 entonces es uno como reconstruir el pasado en cada movimiento que uno hace no pensar no pensar que es un movimiento perdido lo mismo con la cocina entonces ahí fue cuando empecé a sembrar y a tener el gusto de hacer de cocinar para mí era solamente para mí incluso tengo ya apuntes para un libro que se llama recetas de la soledad cuando subía sola y ahora va a ser que rinda para que recetas pero yo creo que la esencia es sacarle gusto a la obra a la obra porque uno pensar en el pasado en el futuro no tiene sentido hay que estar aquí Cristina y obviamente ustedes también están en un proceso muy bonito que no es solamente escribir para una obra sino también escribir para narrar la memoria y contar lo que ha pasado viene un proyecto lindo sí estamos ahora a punto de lanzar el libro del águila descalza son dos tomos un total de 800 páginas ilustradas con fotografías de Juan Fernando Espina y otros autores otros artistas donde contamos todo este camino que ha sido crear un proyecto artístico en Medellín y a la vez hacer una dramaturgia que nos narre ese libro va a estar presentado en la fiesta del libro lo va a presentar Juan Diego Mejía es una invitación para que nos acompañen y para que lo compren es el libro para tener en la mesita de todas las casas de Medellín en la mesa de la sala ahí tiene que estar y irlo mirando irlo leyendo porque es un libro con mucho amor es un libro que cuenta además de la historia nuestra la historia de la ciudad mientras nosotros pasábamos por ella Cristina ustedes nos hacen reír todo el tiempo y cuando no estamos en la obra que podemos visitar por ejemplo yo sé que en pandemia mientras todos estábamos encerrados muchos recurríamos a verlos a ustedes a través de la pantalla y nos hacen reír mucho todo el tiempo yo puedo ver los tiros de Carlos Mar y los tiros tuyos y me sigo riendo así los conozca así ya sepa para dónde va ¿qué te hace reír a vos del águila descalza? todo yo porque no puedo ser espectadora todo el tiempo pero no yo veo que te ríes mucho en escenario no, no, no es que el negro es un privilegiado hicimos una pareja maravillosa porque yo creo que dos histriones ya atosigarían mucho él es el histrion y yo soy el equilibrio de eso y digamos la interlocutora y la que le da cuerda al mico como pero no en estos días me ha hecho reír impresionante porque además es que tiene bueno yo también tengo mis trinitos pues y hay repentismos y humor que viene de mi parte pero no es lo principal y a mí me encanta ser espectadora del negro y poder disfrutar en en el al aire pues de lo que está pasando yo creo que cuando empecé con él yo voy a tener el privilegio de ser una espectadora eterna que es lo más maravilloso que sucede cuando se abre el telón y ustedes ven las luces que encandilan y que está la gente expectante es un momento de tensión obviamente pero ustedes obviamente tienen mucha cancha pero yo sé que a pesar de tener esa cancha siempre hay susto pero que es lo que más disfrutas cuando estás ahí porque siempre vemos que disfrutas mucho por eso la pregunta de la risa porque te vemos que hasta te sales un poco del libreto por decirlo de alguna manera y te ríes pero que es lo que disfrutas de estar ahí mira yo creo que es cuando se logra la conexión al principio tanto el espectador ante la escena o ante el actor como el actor ante el espectador hay un hay una expectativa hay una digamos pienso yo del espectador esto qué hay unas personas que llegan con la cuerda puesta que hay que apagarlas pues porque se ríen sin nada o sea eso pues que no hay que hacer nada y ya tienen la necesidad tan impresionante de la risa que ya están disponibles pero hay otra gente a la que hay que despertarla y hay que inducirla entonces es como cuando y para uno digamos el público es casi que el animal sin domar cierto es la fiera que te puede devorar a la cual vos te le acercas y cuando logras como amansarla como dulcificarla como cuando vos te das cuenta que ya se hizo la primera chispa ay entra el aire de una manera maravillosa y ya sigue fluyendo de todas maneras uno todo el tiempo está en tensión uno está en la cuerda floja porque depende de que esa conexión no se pierda no se caiga y nos quedemos incomunicados entonces es un acto de una concentración de una entrega permanente y donde uno no puede bajar la guardia pero entonces ya es como como ir a más amansando todo el tiempo como acariciando a ese animal que ya es pacífico o que ya está completamente suelto cuando llega la risa o la conexión no necesariamente Cristina ustedes han logrado muchos sueños y tienen pues y han hecho realidad muchas cosas que muchos sueñan esta casa uno con solo ver pues todas estas fotografías estos afiches uno dice todo lo que han hecho es demasiado valiente además en una en una sociedad como la nuestra que es compleja que a veces pues prefieren gastarse el dinero en otras cosas a este entretenimiento que es tan necesario el ocio es muy importante ustedes han viajado han conformado una familia han conformado una institución pero cuál es el sueño que tú aún no has cumplido con el águila descalza bueno yo creo que hay no es que no se haya cumplido sino que estamos en el proceso porque nosotros sabemos que tenemos que no nos vamos a querer bajar del escenario hasta dentro de mucho rato yo creo que que hasta por fortuna este es un oficio donde a uno no lo echan o nosotros no nos vamos a dejar echar o sea ya estamos jubilados los dos pero ahora por ejemplo empezamos con cuando dijimos vamos a abrir el teatro el aforo permitido estaba mucho más reducido que el de ahora entonces habíamos programado funciones de miércoles a sábado y al subir el aforo dijimos no ya de jueves a sábado y ya esta primera semana que ya no hicimos miércoles entonces uno y entonces ¿qué vamos a hacer? nos hace falta siempre queremos estar en el escenario pero sabemos que también sigue otra etapa del águila descalza que es cuando ya no estemos en el escenario y la idea pues es que esto lo continúen otras personas que nuestra dramaturgia pueda ser interpretada por otros actores y que además estos espacios queden para la ciudad no solamente esta sede del teatro Prado donde incluso pues ya estamos en el proyecto de abrir la ruta turística esto como destino turístico porque en el día que la gente pueda venir tomarse un café oír la historia de esta casa que fue construida en 1916 para quién fue construida qué familia era esa qué pasó con ellos después quién vino porque esto fue declarada la fachada más bella de Medellín en 1919 quiénes estaban alrededor de todo esto cómo es que se elige esta casa como locación para la película Bajo del cielo antioqueño que fue la película pues patrocinada por Gonzalo Mejía que digamos marcó la historia del cine en Colombia qué ha pasado qué pasa con el barrio qué pasaba con la arquitectura de la ciudad cuando esto se construyó etcétera por un lado eso por el otro lado tenemos otro espacio aquí en la manzana contigua que esperamos abrir también para el público que donde pues la gente pueda tener acceso a nuestra extensa biblioteca nuestra ponoteca al museo pues a la parte del museo que no se ve aquí y bueno tener otros espacios de encuentro y de formación de actores para una pues para un futuro poder continuar con esta dramaturgia con una escuela Águila Descalza ¿A quién admiras tú Cristina? Yo creo que podría uno pues coger una lista de personas tan valiosas que que tienen pues méritos y premios por el mundo pero yo creo que yo admiro mucho más a a la gente anónima a a los que hacen desde su vida en la dificultad un un espacio bello y por eso admiro mucho a gente que mi cuenta se da de que es admirable ¿Libros que hayas leído que te que te hayan marcado que te hayan cambiado? Bueno yo creo que hay en eso todo el tiempo cada que uno lee algo se está cambiando para mí ha sido muy importante la literatura femenina y yo creo que la mujer que más me impactó fue Marguerite Yurzena y a partir de la lectura de su obra he seguido un camino por las mujeres que me parece muy estimulante y que procuro digamos continuar afortunadamente hay una cantidad de mujeres escritoras impresionante que no es la más conocida o si uno ayer por ejemplo estaba buscando la historia de la literatura colombiana y ¿qué es esto? pues mujeres por favor y las hay y muchas entonces admiro mucho las escritoras muchos no saben que también tienes un rol como compositora que te encanta la música y que pues también te mueves en esa esfera hablemos de música ¿qué te gusta escuchar cuando estás en casa cuando estás recogiendo todo lo de la huerta para poder cocinar? bueno hay muchos géneros musicales que me gustan hay uno que predomina digamos por mi porque a mí me gusta mucho y porque además Carlos Mario es un fanático somos fanáticos del tango me gusta mucho el tango ¿para qué? pero me gusta mucho el jazz me gusta la música clásica muchísimo pues en mi casa desde muy niña fui formada y siempre estábamos oyendo música clásica estudié guitarra clásica por siete años con el maestro Rufino Duque bueno ya no me acuerdo de nada ni del piano ni de nada de esas cosas pero pero sí tuve un pues tengo una relación muy bonita con la música clásica pero la música popular también me encanta el bolero la música brasilera pues María Betania me encanta Chico Buarque Caetano Veloso de la nueva trova cubana que ya no está tan nueva fui muy formada en esa en esa producción de Silvio de Pablo que me encanta todavía pues creo que me acuerdo de muchas canciones realmente realmente me da mucha dificultad oír música pues reggaetón cosas de esas entiendo que tiene valores y que hay algunas cosas que tienen contenidos interesantes pero no por ahí no me he movido Cristina justo mencionabas a Chico Buarque y hay una canción bellísima de Chico Buarque que se llama La construcción que básicamente narra el último día de la vida de un obrero de una construcción que pues ha tenido como un dilema entre el capital y el dinero el capital el trabajo la familia el tiempo libre y pues él de una u otra manera se arroja desde la construcción hasta el pavimento y Chico Buarque de una manera muy virtuosa empieza a cambiar los renglones y las frases de esa canción pero narra su último día de la vida todos nos vamos a morir ¿cuál sería tu canción el momento de despedida? pues a ver esa canción justamente está en el sueño del pibe es de la banda sonora del sueño del pibe y al parecer ocurre pues el día de un partido mundial Brasil-Holanda donde Brasil pierde y este hombre en medio de su de su angustia cae no se sabe si es alcohol si es el accidente en fin pero esa esa manera de Chico cambiar la letra es hermosa hombre ya uno muerto ya para qué ya que va a oír a uno que le canten en vida cuando muera no me llores Cristina qué maravilla de conversación gracias por estar con nosotros en Confenalco larga vida por supuesto al águila descalza gracias por todo lo que han hecho gracias por todas las risas que nos han sacado y por supuesto por cambiarle un poquito como la vida a tantos colombianos y además extranjeros también que en muchas ocasiones estamos agobiados y acá nos como que nos volamos un ratico para vivir mejor gracias por todo eso gracias a ti y a toda la gente bueno espero que les quede rica la receta eso sí les toca ir hasta durada por esa trucha trucha del penderisco que no es lo mismo Cristina Toro con nosotros en la receta de Confenalco bueno ya saben que a través de www.confenalcoantioquia.com ustedes pueden encontrar muchos otros contenidos y bueno ya vendremos con más invitados mi nombre es Diego Londoño cuídense mucho y buen apetito chau chau